Amor, no sé, no digas nada de verdad, si ves alguna lágrima, perdón, ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido. Amor, si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor, y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tenga suerte. Ya no ves, la vida es así, tú te ves y yo me quedo aquí, yo veré y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y me aullaré por ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!